El taller de periodismo del Colegio María Reina te invita a llevar una vida sana y te da los siguientes consejos. Profesor, ¿cuál es la importancia de llevar una vida saludable? Bueno, llevar una vida saludable nos va a permitir a nosotros estar en mejor forma. Uno de los síndromes que hoy en día queja al mundo es el síndrome metabólico que conlleva todas las enfermedades no transmisibles. Obesidad, diabetes, hipertensión. Por lo tanto, si nosotros llevamos una vida saludable vamos a prevenir este tipo de enfermedades que aquejan hoy en día a la población mundial. Aumenta el tiempo de actividades cardiovasculares. Comer al menos dos platos de verduras y tres frutos al fin. Profesor, ¿a usted qué nos recomendaría para llevar una vida saludable? Bueno, lo más importante para llevar una vida saludable es hacer deporte. Ojalá todos los días, mínimo media hora, consumir alimentos saludables, rico en vitaminas, en proteínas, que está dentro de las verduras, de las frutas. Consumir lácteos, dormir ocho horas como mínimo, tomar bastante líquido durante el día, independiente de que haya un día caluroso o estemos en un tiempo otoñal, es muy importante hidratarse y pasar pocas horas frente a un computador o jugando playstation. Beber como mínimo dos o tres litros de agua diariamente. Reduce el consumo de sal y azúcar. ¿Cuáles son los deportes más adecuados para nosotros? Bueno, los deportes más adecuados para los niños en este caso son principalmente los que a ellos les gusta realizar, como el voleibol, el handball, mucho fútbol, mucho básquetbol, también deportes individuales, que van a fortalecer las habilidades de todos los niños. Lo importante es que ellos se diviertan, que a través de ellos se formen, tengan reglas, tengan disciplina y que sepan trabajar en equipo siempre, que aprendan a respetar a los compañeros y a trabajar en equipo, como les decía. También es importante mantener una adecuada hidratación, una adecuada alimentación para compensar todo el gasto calórico que se provoca al hacer deporte. O sea, nosotros sabemos que cuando estamos haciendo deporte tenemos un gasto energético y que eso es importante que se compense con una ingesta adecuada de alimentos, que en este caso pueden ser frutas, verduras, mucha comida saludable para reponer todos los minerales que se pierden y todas las vitaminas que están involucradas cuando hacemos deporte. Come sano y realiza actividad física diariamente. En María Reina, ¡sabime sano! ¡Chau! ¡Chau!